Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Erasmo. Gracias por acompañarme aquí en nuestra vida en Guanajuato. Estamos listos ya de salida a la noche de fogata en la montaña. Aquí están todas nuestras cosas. Lo que trajo está mi esposa y Paloma que fueron a la tienda hoy a comprar. Vamos a tener fog dos para nuestro grupo de jóvenes. Vamos a tener dorilocos, agua de jamaica. It's going to be good. Sí, va a ser un evento bien. Did we pack a soccer ball? Sí. Sí, tengo una pelota para jugar a patear la pelota. Estamos muy contentos. Gracias por apoyarnos. Estamos esperando ya ahorita a los jóvenes que lleguen para irnos y pasar la noche allá juntos con ellos. Paloma está bien, bien contenta. Pues estamos ya listos. Ya nada más de que lleguen ellos y irnos a tener. Y voy a compartir la historia de Samson. Una historia muy bonita. Especially for teenagers. It relates to them really well, doesn't it? Sí. Con ellos para aprender más de la vida. Yeah. Sí. We're just waiting for them to come. Sí. Estamos esperando. Esa es una cosa que nos ha motivado a mi esposa y a mí hacer este evento para los jóvenes cada mes porque es un evento que los jóvenes se junten a compartir, a platicar sus cosas. Es muy importante que tengan esa relación entre ellos y amigos para seguir adelante y crecer una bonita relación grande aquí en la comunidad. Entonces intentamos hacer estos eventos para ellos, para que no estén aburridos ellos en casa, tengan algo ellos que salir a hacer. Y pues tratamos de hacerlas una vez al mes aquí, aquí en otro hogar. Hay veces que pues como ahorita vamos a ir a la montaña, al cerro, vamos a pasar allá a la tarde, hasta la noche. Este, pues es lo que, para que ellos crezcan su relación, la comunidad, este, que ellos tengan, que digan, no, pues vamos a ir al evento porque vamos a hacer algo divertido que es bueno. Mm-hmm. It's really beautiful. Sí, que ellos sigan el camino, el buen camino, ¿no? Que sigan el camino mal acá. Mm-hmm. Este, es lo que, lo que queremos nosotros para los jóvenes aquí en la comunidad. Aquí. Sí, we feel really blessed to be able to do this. Sí. Sí, es una bendición que podamos hacer esto para ellos. Para ellos es muy, muy bonito para ellos que se acunten y se pongan ellos a platicar de sus cosas que tienen que platicar. Sí. Sí. Yep, if anybody wants to share the videos and like and comment to make them more popular so that we can continue to do this, YouTube Income really helps support this as well. Si, si alguien quiere compartir el video para algunas otras personas que quieran apoyarnos en seguir haciendo sus videos, estos eventos, este, estaríamos bien agradecidos que como ustedes nos han estado apoyando, este, sí. Mm-hmm, the door is open waiting. Sí, la puerta está abierta. All right, now we have to pack up the truck. Sí, vamos a cargar la camioneta ya con las cosas. Sí. El agua. Mm-hmm. It's full. Sí, está bien llena. Uh-huh. Hola, soy Paloma, la mayor hija de MIPA y yo y mi amiga planeaste este, este evento de este mix y yo y él también planeaste otras ideas para los eventos en la futuro como un show de talentos, un baile, una, ¿cómo es el costume party? Este, una fiesta de disfraces. Sí, y hay muchas más cosas, muy divertidas. Sí, 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 sí. Paloma y her friend have been planning, that's great. Gracias por acompañarnos, estoy muy emocionante para hoy y yo pienso que todo va a ser muy divertido. Pues, gracias otra vez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.